Precisamente uno de los oficiales que dirigió la retoma de Meitu fue el entonces coronel Jair Perdomo, quien era el comandante de la base de API en el Meta. Javier Patiño se encuentra con el alto oficial, quien recuerda como si fuera ayer, a pesar de los años, la operación para contrarrestar el salvaje ataque de la guerrilla. Javier. Buenos días, para recordar lo que ocurrió hace 20 años en la toma de Meitu, nos encontramos con el general Jair Perdomo, que era el comandante de la base de API. General, recordemos un poco qué pasó hace 20 años cuando usted era comandante. Hace 20 años yo era coronel y era comandante de la base de comando de combate número 12 en API. Ese día, pues acababa de pasar el día anterior, las cosas del Halloween, y a las 7, 5 de la mañana nos llaman de la policía que se estaban atacando a Meitu. En ese momento, comenzamos a colocar en la torre de control una serie de comunicaciones para escuchar qué es lo que sucedía, y ellos estaban hablando directamente con la Policía Nacional y comenzamos a recibir la información directamente con ellos y triangulándola con la parte del departamento de Policía Meta. El comandante de la brigada se acercó a la unidad y enviamos inicialmente un fantasma y dos OB-10 a que estuvieran en el sitio a ver qué apoyos se podían hacer. En razón de que ya teníamos un sistema de comunicación especial para hablar con la policía y con las unidades en tierra. ¿Qué reporte hubo en ese momento de esos aviones que ustedes envían? No, los reportes fueron desconcertantes en cierta forma porque la forma masiva con que lanzaban mis cilindros, la policía nos decía no están disparando del hospital. Tuvimos un gran contratiempo que fue no definir cuál era el hospital. En un pueblo, saber cuál era el hospital, todas las casas no tenían marcadas, no tenían marcadas. Sabíamos la iglesia, no conocíamos nada más. Entonces, comenzamos a hacer y no teníamos mapa. Tocó llamar a un policía que había estado en mi tubo unos años anterior y él me dibujó a mano alzada, el agente Espinosa, me dibujó cómo era el pueblo y comenzamos a mirar cuál era el hospital, dónde estaba, para poder brindarle los apoyos a la policía cuando nos decían que nos estaban disparando. Comenzamos a ver que habían hecho varios, tres círculos, uno que atacaba al pueblo, otro que cuidaba la pista y otro que tenía otro círculo. Veíamos que el apoyo no podía llegar al sitio, teníamos que lanzarlo mucho más atrás. Tuvimos que hacer una base de lanzamiento en San José del Baviare y ahí mandamos en la avanzada el comandante del grupo combate en ese momento, que era el coronel, ahora general Juan Carlos Ramírez, y allí ubicamos un puesto de mando avanzado para poder mandar las tropas. Entonces, ¿teníamos que llegar ese día o teníamos que llegar? Porque realmente la condición era una... iban a acabar con todo eso. Entonces, era una condición humanitaria. Hablamos con el Brasil, entonces cambiamos la autorización para que fuera a Querari. Querari quedaba a una distancia de 25 millas de San José, de Mitú. Ahí, en ese momento, al hacer los cálculos, todos los pilotos llegarían con límites de combustible. Normalmente, en aviación, usted tiene que llegar a un sitio, tener combustible para ir a otro sitio alterno y tener 45 minutos de combustible. Tuvimos un error, que fue no calcular la diferencia horaria. Salieron a las cuatro y media de San José y llegaron de noche. Cuando yo veo esa condición, mi corazón palpitaba y después toca que mandarles una luz que alumbre allá al final para que ellos se orienten, para poder ver que ellos vean la luz de la orientación. Un piloto después nos dijo, cuando yo vi esa luz, yo vi como una luz de un ángel que alumbró al camino. Por eso la operación se llamó Vuelve Ángel. General, muchas gracias. Esa es toda la información que se origina desde el occidente de Bogotá. Javier Patiño, Noticias R.